Le tocaba a México jugarse el pase a las semifinales de la Copa Oro contra Honduras, un rival que a veces se le complica a nuestro país. Sin embargo, los del Tata Martino dieron su mejor exhibición en el torneo y golearon a los Catraque. Rogelio Funes Mori ya había avisado antes, pero hasta el 26 anotó el primero de cabeza. Seguía el huracán mexicano y Jonathan Dosantos le sacó brillo a la perota con esta volea. Golazo de Yona para poner el dos goles por cero. Otro que estaba dando un partidazo era Orbelín Pineda, que encontró su recompensa anotando este buen gol de cabeza al 38. Con esto le bastó a México para en el segundo tiempo administrar la ventaja y meterse a las semifinales. El rival será el ganador de la serie entre Canadá y Costa Rica. Después vino el turno de la Selección Nacional de México en los Juegos Olímpicos. El rival era el anfitrión Japón y rapidito Takekubo adelantó a los nipones con apenas 6 minutos. Luego vino Penalty en el área tras esta jugada de César Montes. Ritsu Doan no perdonó para el 2-0. México buscaba nuevamente el brillo que lo llevó a ganar el primer partido, pero el descanso llegó con desventaja. Ya en el complemento, México buscó, Jaime Lozano movió sus piezas, pero el equipo japonés supo controlar el marcador. Johan Vázquez se fue expulsado para dejarnos con 10 hombres, lo que hizo todo más complicado. Pero al 85, el piojo Alvarado le puso drama al cierre del partido con este buen gol, pero fue 2-1 definitivo. La Selección Nacional de México cayó al segundo lugar de grupo y definirá su pase a la siguiente ronda contra Sudáfrica en la última jornada. En el estadio Acron, las chivas recibieron al Atlético de San Luis en su debut en la apertura 2021. Apenas 12 minutos pasaron y después de este atajadón de Toño Rodríguez, Jesús Piñuelas apareció para poner el 1-0 a favor del Atlético. El marcador no se movió hasta el segundo tiempo. Toño entregó un rebote que Vareiro no desaprovechó para aumentar la ventaja de los potosinos. Luego vino esta jugada en el área de San Luis. El VAR marcó como penalti y al 78, Ángel Saldívar la convirtió en gol, pero ya no le alcanzó al Guadalajara, que debutó con derrota en este torneo. Buena victoria del Atlético. Sin duda alguna, un partido que nos deja muy incómodos, muy disgusto. No pudimos sacar el resultado, tuvimos varias opciones. Bueno, creo que tuvimos una mala fortuna el día de hoy o falta de culminación de algunas jugadas que se tuvieron. Sin embargo, tenemos que seguir en esa concentración a balón parado y las cuestiones muy personales. Antes, en el Estadio Hidalgo, hubo duelo de hermanos entre Pachuca y León. En el segundo tiempo, los Tuzos fabricaron una goleada. Al 58, Víctor Guzmán definió así para poner el uno por cero. Dos minutos después, Catalán aprovechó la pésima marca de la fiera y puso el segundo para los hidalguenses. El pocho volvió a aparecer y con este golazo, puso el tres goles a cero. En tiempo de compensación, Roberto de la Rosa cerró la goleada con este buen gol de cabeza para el 4 a 0 definitivo. Pachuca goleó a León en el debut de Ariel Holland en la Liga MX. En la MLS, Carlos Vela sigue mostrando que está de regreso. El bombardero anotó con la derecha el primer gol de su equipo que rescató el empate a dos contra el Vancouver. Cuarto gol de Vela en la temporada, tercero de manera consecutiva. También hubo actividad mexicana en el empate a un gol entre el San José Airquakes y el Houston Dynamo. Osvaldo Alaniz jugó todo el partido, Chófis López jugó 72 minutos y Carlos Fierro 38 antes de irse expulsado al minuto 90. Chicharito Hernández sigue lesionado y se nota. El Galaxy perdió 4 a 0 contra el FC Dallas, uno de los peores de la MLS. En cinco partidos sin Chicharito, el Galaxy solamente ha ganado uno. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar su like y también por compartirlo. Recuerden síganos en todas y cada una de nuestras redes sociales, además de suscribirse a todos los canales de la familia cracks. Nos vemos la próxima.